Alejandra León del Colegio Gloria Fuertes y Javier Mañez del Colegio Juan de Austria son los dos finalistas alcazareños de Pequeños Gigantes de la Lectura. Un juego en el que se lee en voz alta y que pretende fomentar la lectura y promover la bibliodiversidad. La competición la realizan 1.600 escolares de las comunidades de Madrid, Asturias, Castilla y León y nuestra región representada por Alcázar de San Juan, con 300 escolares pertenecientes a todos los centros educativos alcazareños. Y la idea es que niños de cuarto de primaria, que tienen 9-10 años, elijan con toda la libertad su libro favorito y lean con sus compañeros un fragmento que dura tres minutos. Alejandra León junto a sus compañeros de clase recibían al escritor de novela infantil y juvenil David Lozano, autor este del libro Donde surgen las sombras, que fue elegido por Alejandra para participar en el juego. Y es que nosotros como autores apadrinamos, amadrinamos a nuestro lector. Entonces, primero, la ilusión principal es que una de nuestras historias haya sido elegida. Porque, claro, son los propios niños los que tienen títulos de historias buenísimas, entonces que tu propio título haya sido uno de los elegidos para la gran final, pues hace una ilusión tremenda. Pero luego, además, es que apadrinamos y amadrinamos a un niño o niña, que va a ser quien llegue a la final y en ese momento tan espectacular en la feria, pues lea en voz alta. El concejal de Cultura, Mariano Cuartero, subrayaba las palabras del autor, que valoraba muy positivamente el hecho de leer en voz alta. El hecho de leer en voz alta, hay que, primero, apropiarse de un texto y compartirlo. Y es que la lectura es la mejor herramienta para el acceso, por un lado, al placer y por otro lado, al conocimiento. Y el hecho de que estemos tan motivados, gracias a esas maestras y maestros que han trabajado con ellos desde el principio, desde esas pruebas dentro del aula para ver quién se clasificaba para la semifinal, porque estamos convencidos, como he dicho, que la sociedad éticamente sostenible tiene que ser una sociedad lectora. En Alcázar hay dos finalistas, además de Alejandra del Colegio Gloria Fuertes, que ya ha recibido al autor que la apadrinará en la Feria del Libro Madrileña, en unos días, Javier Mañez, del Colegio Juan de Austria, también va a recibir la visita de la autora Mónica Rodríguez, y que será su madrina, porque en nuestra ciudad es la única que cuenta con dos finalistas en Pequeños Gigantes de la Lectura.